Si la principal aportación de México al arte universal fue, y sigue siendo, el muralismo, uno de los personajes centrales de este movimiento de vanguardia en los años 20s, 30s, es sin duda David Alfaro Siqueiros. Siqueiros es un personaje interesante en materia artística por la propuesta estética que tiene, por el profundo calado de sus, digamos, los montajes que nos presenta en sus murales, por su aportación técnica, su gana de estar buscando fórmulas para expresarse mejor, pero también porque es un personaje muy político, es un personaje en este sentido como un polo de atracción y repulsión. Octavio Paz marcaba mucha distancia de él, por ejemplo, pero tenía otros entusiastas. Recientemente Canal 22 ha estado transmitiendo una serie que nos aproxima a este personaje interesante, polémico, que tiene mucha actualidad en muchos sentidos y hemos seguido la serie. Y para terminar precisamente esta gran aventura de trabajo documental, está con nosotros Irene Gerner, que es la creadora, la que ideó, la que vio la necesidad de acercarnos a este personaje. Y me da mucho gusto que estés aquí, Irene. A mí mucho también. También nos acompaña quien fuera director de Canal 22, Armando Casas, porque finalmente Canal 22 fue el medio público que dio continuidad a esta serie, que se había presentado un poco, pero de manera completa, solo aquí. Nos acompaña Mónica Ruiz, productora de la misma, que se echó un trabajo de mucho tiempo, muy minucioso, casi de filigrana, me da la impresión, con largos periodos de meditación, de ver cómo resolvías otras cosas, pero con mucha gana también de compartirnos lo que encontrabas. Y también está con nosotros el maestro Napoleón Glockner, que mucho tiene que ver con esta serie, porque fue la voz en muchos momentos de la misma y nos ayudó a empacar, digamos, con mucha intención este trabajo que les hemos compartido. Me gustaría saber, Irene, por qué David Alfaro Siqueiros es un personaje realmente muy complicado. Sí, yo tuve el enorme gusto de conocer a David Alfaro Siqueiros, porque mis padres le compraban todas las obras que él pintaba en la cárcel entre 60 y 64. Entonces yo empecé a conocer a Siqueiros por sus obras, y luego lo conocí en la sala de la casa de mis padres. Ah, wow. Y él me invitó a verlo pintar. ¿Tú lo viste trabajar? Yo lo vi trabajar, y me pareció absolutamente fascinante, y además era un personaje tremendamente simpático, un poco del siglo XIX. Era tremendamente, sobre todo con las mujeres, era de una cortesía increíble. ¿Y usaba botas? No, no. ¿En ese entonces? No, no. Él se vestía normalmente con unos cuellos de tortuga negros y pantalones negros, y siempre traía un sombrero en la mano, siempre, siempre traía un sombrero, y pintó sombreros extraordinarios. Bueno, después de 20 años de muertos Siqueiros, yo descubrí que la sala de arte público Siqueiros, que había sido su casa, y la tallera de Cornavaca, que habían sido su casa y su taller, estaban muy abandonados, muy descuidados, y cargados con todos los prejuicios de la Guerra Fría. Siqueiros fue stalinista, no solo fue perteneciente al Partido Comunista. Y entonces, de alguna manera, con un grupo de alumnos y compañeros de la UNAM, especialmente con Mónica. Fue taluna. Con Napoleón, sí. Planteamos, bueno, es que no es posible ver además a Siqueiros en un solo documental, en un solo video, porque es un personaje que muestra el perfil del siglo XX. Es decir, nosotros podemos, y lo que hicimos fue hacer un recorrido del siglo XX desde la mirada de Siqueiros. Porque además lo fantástico de Siqueiros es que no solamente militó, fue soldado, fue pintor, sino que además escribió muchísimo, y escribió teóricamente. Es decir, pero el sentido profundo, lo que nos inspiró sobre todo, es querer realizar el deseo de Siqueiros, que Siqueiros, igual que los demás artistas públicos mexicanos, lo que querían en realidad es llegarle a todo el público, al pueblo, sobre todo después de la Revolución. Y entonces, bueno, pintaron en los edificios públicos. Sin embargo, Siqueiros pintó de tal manera, sobre todo después de 1932, que su obra pudiera ser filmada, animada y fotografiada. Y que de esa manera no perdiera ni un poquito de su poesía y de su efectividad política. ¿Su propuesta plástica fue más importante? ¿Nunca te hizo ruido su estalinismo y la gana de matar a Trotsky? Bueno, es parte. Es que es el siglo XX. Es que no se puede juzgar la historia. Sí, es parte. Él era parte. Lo que pasa es que yo tuve la posibilidad de darme cuenta que lo más importante, que es Siqueiros todavía hoy, es esa capacidad de dar cuenta del gran arte para todo tipo de público. Es decir, su obra no solamente vale como original, sino su obra vale como la secuencia que nosotros encontramos. Y porque Siqueiros dejó escrito un libro que se llama ¿Cómo se pinta un mural? Y ahí dice claramente cómo él quería que se vieran sus murales. Entonces, él no conocía el mundo de las computadoras todavía, etcétera, etcétera. Pero nosotros sí. Entonces, lo que nosotros hicimos fue seguir sus instrucciones y realmente levantar lo que era su obra desde esa perspectiva poliangular y cinética que lo caracteriza. Es más, si tú vas a ver obras de Siqueiros, grandes murales, te mareas un poco porque en realidad hay que moverse enfrente de ellos. Te obliga a moverte. Exactamente. No es la mirada fija que recorre. Exacto. Te obliga a transitar. Exacto. Entonces, bueno, decidimos hacer esto y empezamos a hacerlo. Y bueno, la verdad, la verdad es que Siqueiros padece de muchos prejuicios por todas partes. Entonces, conseguir financiamiento fue menos que imposible. Bueno, ya hablaremos de eso. A mí me gustaría que Mónica nos dijera este recorrido con el que nos está hablando Irene, ¿te cambió la imagen de Siqueiros? El estar levantando imágenes, siguiendo, digamos, el guión que nos dejó. Sí, Mónica es la editora. Sí, por eso. Sí, de hecho, bueno, yo me embarqué en toda esta aventura con Irene como su alumna y descubrí no solo un artista maravilloso, poética y políticamente muy bien establecido, sino justo a un experimentador total. Entonces, para nosotros fue muy interesante no solo tener una precisión histórica, toda la investigación que había hecho Irene en archivos, en los archivos de Siqueiros, en otros archivos como el del Archivo General de la Nación, etcétera, sino también una precisión conceptual. O sea, realmente podernos apropiar de esos métodos siqueirianos y no solo hablar de su obra, sino con su propuesta estética, integrarla también a la propuesta de edición, a la propuesta de fotografía y de video. Entonces, fue una aventura total, no solo estar en esos espacios y poder comprender desde los mismos textos, como dice Irene de Siqueiros, cómo él pensaba su obra, cómo la trazó a nivel técnico, cómo dinamiza justamente al espectador. O sea, el arte pensaba, pues tenía que dinamizar a las masas y en primer lugar dinamiza efectivamente al espectador, ya no es el espectador estático que recibe, no es el espectador que activa la obra. Entonces, eso fue un reto para nosotros, porque como pudieron ver a lo largo de la serie, nosotros tomamos la decisión conceptual y estética de no utilizar las imágenes como ilustración y a los especialistas como protagonistas, sino que efectivamente las imágenes contaran su propia historia, pero que también relataran y mostraran su propio ritmo interno. Entonces, en la edición utilizamos la gran mayoría, casi 2.000, 3.000 imágenes fijas. Entonces, fue un reto como animarlas, ¿no? Realmente, literalmente, como darles ánima, como darles vida. Y esas decisiones fueron trabajadas mucho en equipo sobre cómo trenzar las imágenes, cómo trenzar la música, cómo trenzar la historia y además esto, cómo posicionarnos. Nos dimos cuenta, por ejemplo, hicimos muchísimos experimentos junto con Jack Seligson, Catillanes, Grecia Pérez, que fueron fotógrafos y videoastas también. Gerardo Ánimas. Gerardo Ánimas, que trabajó conmigo la edición, pero primero fue el reto de cómo vamos a fotografiar esto, cómo lo vamos a filmar. Nos dimos cuenta incluso que esta secuencia, este despliegue del movimiento de las obras de Siqueiro se aprecian mejor muchísimo a través de una secuencia fotográfica que de video, ¿no? Porque justo está planteada a través de los pasos del espectador y aunque Siqueiro tuvo todo este acercamiento al cine y toda la experiencia cinematográfica, en realidad el método está construido esto, ¿no? Como por partes y tiene que ver más con la animación y con los cómics en fragmentos. Qué interesante lo que estás diciendo porque en efecto él tuvo mucho contacto con el cine, con el cómic, y eso lo potenció mucho cuando estuvo en Estados Unidos, ¿no? Sí, entonces para nosotros comprender realmente profundamente su método, no solo hablar de él, no solo hablar de sus escritos como habíamos visto que se había hecho muchísimo, ¿no? Desde afuera, sino realmente podernos meter en su mentalidad, nos volvimos Siqueirianos, Siqueirianas todos, o sea, es una adicción muy impresionante. Entonces el planteamiento fue eso, ¿no? O sea, realmente entrarle al artista, no solo desde afuera, sino poder profundizar en su propio método de pintura y en su método como un gran comunicador, no solo como artista, sino un gran comunicador de masas, realmente. Si quería comunicar, bueno, el mural es eso, ¿no? Sí. Es decir, mostrarlo a la mayor cantidad de personas posible, sin importar su instrucción, para provocarle emociones y con síntesis muy concretas, muy fuertes, dejar mensajes que le importaban. Pero ahí es muy importante que de hecho Siqueiros hace cine pintado. Lo que es interesante es que hace cine pintado tomando en cuenta la cantidad de imágenes que se necesitan para hacer el cine y por eso las hace fijas. Es decir, si tú agarras la cámara, como bien dice Mónica, y la mueves como video, no se logra la magia. No ves, claro, el proceso del cine. O sea, porque Siqueiros lo que planteaba es que existía algo así como una pantalla móvil. Es decir, que cualquier muro pintado, pintado de esa manera, con la ayuda de la fotografía y con la medida de la poliangularidad, se convertía en una pantalla móvil. Imagínate, si hubiera vivido en esta época, ¿qué no habría imaginado? Pero él pudo escoger, él pudo haber sido cineasta, él estuvo en Hollywood, cerca de los más famosos, Chaplin, Marlene Dietrich, ¿cómo se llama el cineasta ruso? No, a Eisenstein lo conoció en México, Von Sternberg, sobre todo Von Sternberg. Y decidió, en vez de agarrar la cámara, convertir la pintura, porque a él le encantaba pintar, sí, le encantaba, era un poeta de la pintura. Entonces, él decidió hacer cine con el lenguaje de los medios de comunicación masiva, hacer pintura con ese lenguaje, integrar al lenguaje de la pintura, el lenguaje de los nuevos medios de comunicación masiva. Y eso es una aportación mundial, universal, que no había existido antes. Además de que utilizó y experimentó con todos los materiales de la construcción. Pintura automotriz, por ejemplo, en CEU, ¿no? Sí, en todas partes. A partir de 1936, Siqueiros empieza a pintar con el Duco. Le decían, el Duque, en Nueva York, ¿no? Porque pintaba con las pinturas de carros. Y pero también empezó a pintar con cemento, en vez de cal y arena. Por eso es que es el padre de la pintura de exteriores. Es el padre de la pintura callejera, porque utilizó toda una serie de materiales, elementos y herramientas que pertenecían a los otros medios de comunicación y no tradicionalmente a la pintura. Los integró. Napoleón, tú que fuiste algo así como de los primeros, no lectores, sino quienes pudieron tener acceso a lo que se estaba haciendo, ¿cambió tu imagen de él notoriamente? Absolutamente, porque tener justamente de cerca la pasión, la entrega, el amor por la obra de Siqueiros y de su vida misma de parte de Irene Gerner, pues lo contagia, ¿no? Lo contagia a uno. En el sentido de que, bueno, yo he colaborado también con Irene desde hace muchos años, fui su alumno y en proyectos en los que ella se involucra, lo hace de una manera que no existe nada más que ello, ¿no? Mitos y monitos en los años 70, en fin. Y la trayectoria que ha tenido como investigadora y profesora de la universidad, como alumno de ella, pues sí contagia todo esto que hace. Y a nivel profesional, pues evidentemente yo me sentí muy halagado y honrado de que me invitara a participar en la serie como narrador, uno de los narradores, la otra voz narradora es ella misma y que en ese sentido, bueno, pues sí descubrí, iba a decir redescubrí, pero no, más bien lo descubrí porque la imagen que tenía, pues de este gran pintor, gran personaje a través de su obra artística y además como combatiente, revolucionario, luchador. ¿No te vives cosor esa zona? Sí, cómo no. Tú eres de izquierda. Además por cuestiones personales también, ¿no? Hay una situación de empatía, ¿no? Y que en ese sentido dices, bueno. Pero sí fue muy interesante todo este proceso porque era nada más narrar como locutor, como narrador, los fragmentos que me tocaban y que, claro, se iba armando el rompecabezas, ¿no? Pues se grababan por separado mi voz con la de Irene, con las voces que interpretaban algunos Siqueiros, Joaquín Astorga, que en paz descanse, en fin, los distintos personajes que intervenían para darle vida al documental. Yo no, digamos, me había percatado de cómo iba adentrándome en ir narrando la historia de su vida, cómo él se iba comprometiendo a lo largo de la historia, de haber formado parte del ejército carrancista, en fin, todo lo que vivió, experimentó. Entonces, era ir aprendiendo de él, de su vida y del contexto histórico que él mismo llevaba, ¿no? Llevaba a cabo. Entonces, su postura con la Guerra Fría, en fin, todo esto fue una gran, gran lección que sí, definitivamente, descubrirlo fue maravilloso y me declaro, además, germiano también, Siqueiriano. Y, Armando, tú no dudaste en transmitir la serie, ¿no te causó cierto ruido? Hombre, mira, yo tuve la oportunidad de conocer, antes de estar en el 22, a Irene en TV UNAM, ella me presentó la serie, y desde entonces vi que era un trabajo con una visión, la visión de Irene es enorme, o sea, es un trabajo de largo aliento, estamos hablando de, pues, de décadas. Días años. Tener esa posibilidad de darle, pues, prácticamente toda una vida, o una parte de la vida a un personaje, con la visión que tiene Irene, de que encontró en ese personaje, por supuesto, polémico, pero una parte interesantísima de la historia de México, de esta historia que, como tú bien dijiste al principio, pues, parte de la propia aportación, una de las aportaciones más importantes de México al mundo, al moralismo, pero encontrar que este personaje no es solo uno de los grandes moralistas mexicanos, sino es uno de los grandes protagonistas culturales mexicanos, y de la política mexicana. Realmente, ver la trayectoria del personaje nos permite entender la complejidad del país en el que vivimos, y de esta visión. La verdad es que la serie es apasionante. Verla, además, está muy bien construida en estos capítulos de medias horas, lo temáticamente es muy atractiva, se puede ver inclusive por bloques, es decir, vamos a ver este bloque en su momento, en Temunan transmitimos el bloque del 68, conmemorando los 50 años 68, eso nos permitió Irene porque ya estaba armada, nos pudimos acabarla para hacer ese momento, pero no, solo no dudé, sino la agradecí enormemente a Irene que pudiéramos pasarla. Este canal, por supuesto, el Canal 22, que es el Canal Cultural del México, por supuesto le debía a su público pasar una serie de largo aliento mexicana, que no le pide nada a ninguna serie internacional, las plataformas deberían estar suplicando por pasarla. Yo creo que ese, por supuesto, va a ser parte de la serie, porque es una serie referencial, yo no me imagino a nadie estudiar con eso. ¿No has visto otra parecida? En México, en México, mexicana, a tomar un personaje y contar esta parte de la historia de México, realmente creo que no, se han hecho series muy importantes recientemente, donde cuentan a través de la ficción y otros elementos, parte de la historia de México, una parte más pequeña, es que la serie cuenta una parte muy amplia de la historia de México, muy amplia, en ese sentido, sí, sí tenemos series en México y que han contado la historia de México, pero por partes, aquí, tomar un personaje de esta magnitud, además con estas policaracterísticas que tenía, pues no, eso sí creo que no lo tenemos, porque hay personajes muy importantes en México, pero sí que ellos efectivamente tienen una trayectoria que es, pues, única en la historia de México. O sea, sin lugar a dudas, el reconocimiento como artista, pero como bien se dijo hace un momento, esta parte polémica que hemos mencionado, donde inclusive fue, atentó contra Trotsky, donde estuvo varias veces en la cárcel, donde estuvo exiliado, donde tuvo, evidentemente, estudiar inclusive la historia del comunismo México, esta palabra tan manida ahora, de manera irresponsable, pero estudiarla seriamente, pues no puede prescindirse de la figura de Siqueiros. Y además, sus propios comentarios, clasitas que aparecen en la serie y tal, son notables. Yo creo que es una obra referencial. No podemos estudiar la historia, por supuesto, este personaje, pero también una parte importante de la historia de México, sin apelar a la serie. O sea, es una gran obra audiovisual. Y eso es un honor que el Canal 22 le haya podido transmitir a su público. Tenemos que ir a un corte y regresamos con ustedes. Que sea una de las etapas más efervescentes, más atractivas de México, ha sido la primera mitad del siglo XX mexicano. Un poco más adelante también, al grado de que Elena Poniatowska ha dicho en varias ocasiones que nuestros antecesores siempre fueron más interesantes que nosotros. Es posible que así sea. Y Siqueiros es un personaje central de esa efervescencia. Fue, digamos, un artista de acción y reflexión que se tomó las cosas en serio y lo llevaron a situaciones muy, muy complicadas. A mí me gustaría que nos dijeran qué imagen se dieron o vieron de ese México efervescente a partir de la figura de Siqueiros. Yo lo que quiero un poco recordar es Siqueiros, Rivera, Orozco, Mérida, Jean Charlotte, toda una serie de estos artistas que empezaron en la primera mitad del siglo XX, como tú dices, eran ante todo grandes artistas. Eran artistas que le estaban dando continuidad a la gran tradición de los grandes maestros del arte de Occidente y a la vez estaban descubriendo la riqueza extraordinaria de la arqueología y de la etnología mexicana. Entonces, más allá del muralismo, yo creo que estos artistas comprenden el concepto del mestizaje no como sustantivo, sino como verbo, el verbo mestizar. Es decir, de realmente poder integrar lo más diverso, pero con una gran técnica. Es decir, todos ellos están fundados en el cubismo, para empezar, cubismo, futurismo, pero en realidad saben, conocen, no son activistas que pintan su pasión política. Son artistas políticos. Están vivos ahora por su trabajo plástico. Claro, exactamente. Sí, la política es muy, muy importante expresarla, pero el arte es el arte y existe el arte político. Por eso se habla no solo de muralismo, sino del arte público. Sí que ellos hizo una cantidad impresionante de pinturas, porque estuvo seis veces en la cárcel. Y entonces en la cárcel hacía pinturas, hacía pinturitas chiquitas. Todo el tiempo. Pero trabajó con el concepto de la proporción de que las cosas pequeñas pueden ser perfectamente monumentales. Y eso es lo que hizo. Entonces, en esta serie, muchas veces tomamos unos cuadritos de este tamaño, pero los tomamos de tal manera que no se ve que son los cuadritos chiquitos. Ves una imagen poderosa. Exactamente. Hay que pensar en el concepto de arte público sigue perfectamente vivo, pero es arte, no es activismo público, es otra cosa. No, porque el activismo luego se desbarata con una lluvia. O sea, Siqueiros de veras, de veras, hace los primeros murales callejeros, pero son, hombre, está inspirado, por ejemplo, en la Capilla Sistina, está inspirada en el Goya de San Antonio de la Florida. Continúan una tradición. Hombre, pero tienen una cosa extraordinaria. Que más allá de este planteamiento artístico de los artistas europeos, ellos se comprometen políticamente con su país. Y entonces, por eso son artistas públicos, porque plantean que esa riqueza extraordinaria debe ser transmitida a todas las gentes, especialmente la universidad, el mural de la universidad que hizo Siqueiros es fundado en lo que dijo Vasconcelos, el pueblo a la universidad y la universidad al pueblo. Es decir, y era verdadero, independientemente de los logros, independientemente del éxito político o no de la revolución, aquí tenemos un arte mestizo extraordinario que es nuestro mejor embajador. ¿Todavía lo sigue haciendo? Así es. Y una cosa interesante que estás comentando es que sobre todo son grandes artistas. Si vemos al Diego Rivera de Estados Unidos, el Diego Rivera en los murales de Estados Unidos está viendo hacia el futuro, hacia las máquinas. Es diferente. ¿Por qué? Porque son artistas que están viendo el contexto, lo están sintiendo. Y que están mestizando. Y están mestizando, claro. Están mestizando. Y entonces esta capacidad de mestizar es que no solo es lo español y lo indígena, sino lo mexicano y lo norteamericano, por ejemplo. Bueno, está Coatlicue, como una máquina en Estados Unidos. Claro. Es interesante. Todos los días, miles de estudiantes académicos y tal que circulamos por el campus central de la UNAM, tenemos ya como parte referencial a Siqueiros. de otros artistas. Son los signos de identidad de la UNAM. Sí. La biblioteca, Siqueiros, el estadio. O sea, son imágenes fijas. La ciudad del saber. Exacto. Así es. Que es a nivel mundial un referente. Bueno, además fue calificada hace ya algunos años como patrimonio mundial artístico de la humanidad. Pero si es tan importante, me sorprende que este proyecto tan interesante, con una académica muy reconocida, con un equipo también muy bien fundamentado, con capacidades, se haya tardado tanto. ¿Fue fácil hacer el documental? ¿Tuviste apoyos de la UNAM? ¿Oficiales? ¿Embrivados? Mira, la verdad, yo debo decir que efectivamente yo soy profesor de tiempo completo de la UNAM. Y en total, mi investigación, mi docencia, mi extensión universitaria son una obligación para mí. Efectivamente, yo siento que en ese sentido la universidad te da todas las oportunidades que da la libertad de cátedra, la libertad de expresión, la libertad de experimentación y de investigación. También nos apoyó, nos dio, TV UNAM nos dio un apoyo en la postproducción, en la primera parte. y algunos amigos aquí y allá, como por ejemplo, Armando Colina y Víctor Acuña, nos dieron una pequeña aportación. Muy generosos. Pero también el sobrino de, el sobrino-nieto de Manuel Suárez y yo soy asesora del Poliform, soy asesora de Alfredo Suárez y entonces esta entrada fue con lo que realmente hicimos la serie. Porque se tardaron 10 años, ¿no? 10 años, 10 años trabajando. Pero hubo momentos en donde no podías hacer nada, ¿no, Mónica? No, siempre estábamos haciendo. Siempre estábamos haciendo. Seguimos haciendo incluso. Aunque ya sea ya. Pues teníamos mi sueldo, teníamos la asesoría del Poliform. Es que es un trabajo producto de la UNAM. Sí, sí. Y de la gana de hacer las cosas. Sí, como investigadora de la UNAM, hacer esta obra de gran aliento, yo de indicar, de decir algo que es muy importante que se ve en la serie, el trabajo de investigación que hay atrás, no solo el audiovisual, que está muy bien hecho, es impresionante. Hablamos 10 años, pues apenas, Javier, apenas, porque lo que ves es efectivamente, eso no se podía hacer en poco tiempo, ni en un año, ni en dos. El trabajo iconográfico, el trabajo de archivo audiovisual que hay, en la filmoteca, se vuelve con la... Pero es impresionante, porque no solo es la obra de Siqueiros, es la obra referencial también, es contrastarlo con artistas de la época, de otros momentos. No, y sobre todo, por ejemplo, vas al Museo del Prado y te das cuenta cuáles son los cuadros que Siqueiros vio. Exactamente. Y esto sale en... Sí. Entonces, la curaduría que hay además atrás, toda la investigación que hay atrás, iconográfica, audiovisual, es impresionante, porque le hicieron un equipo pequeño. Sí. Esto, en otro tipo de empresa y tal, bueno, hubieran contratado cualquier cantidad de gente para sacarlo apenas en algunos años, tampoco sería rápido. Entonces, pues yo sí creo que esto marca la importancia de esta serie, es el trabajo de una investigación que... Muy sólida, muy sólida. Sí, claro. Y ahí sí, cuando me preguntabas un momento, en ese sentido sí no veo Parangón. Es un trabajo referencial en muchos sentidos. Es atípico, pues es una investigadora que... Y cuenta la historia del arte, la historia política de México, la historia también popular de México, la música, también que es muy importante, es un trabajo muy, muy relevante de... Mónica, ¿y tú cómo cortabas? ¿Cómo dijiste esto ya no puede entrar? O prefiero... No, fue muy difícil, porque efectivamente ha sido una investigación, no sólo muy profunda, sino acuciosa y amplísima. O sea, este personaje, que no sólo es un gran pintor y tiene muchísima producción artística, sino que se vinculó con cualquier cantidad de personajes, hombres y mujeres importantes de la historia, que participa como soldado en la revolución, en la guerra civil española, que además se vincula con toda una serie de artistas también del momento. Entonces era... O sea, realmente no sólo es contar la historia de México, sino la historia del siglo XX, desde la mentalidad estética, pero también desde los planteamientos políticos y los sucesos. ¿Cuántas horas fueron finalmente? Fueron... Nueve horas. Nueve horas. Y aún así tuvimos que dejar muchísimo de sucesos importantes de la vida de Siqueiros y también del momento, del siglo XX y de México. Fue difícil también poner un alto, ¿no? Porque seguimos encontrando... ¿Por qué decidieron poner un alto? ¿O qué fue lo que les dijo ya? Bueno, también es necesario, ¿no? Parir los proyectos. Creo que siempre hay oportunidades de seguir pensando. Me parece que la riqueza de Siqueiros y la riqueza sobre todo de nuestro arte mexicano es que sigue siendo súper actual. Entonces no sólo es contar la memoria, contar la historia. O sea, hay cosas del pasado, de ese pasado, que son... Claro, que siguen siendo significativas y que siguen mirándose distinto desde el presente. Entonces vamos a seguir encontrando cosas y teniendo nuevas lecturas. Además, estamos también, o sea, la verdad es que no se ha podido, porque no... El Poliforme Cultural Siqueiros no ha podido hacer la labor que se propuso, no sólo de restaurar ese mural que se está cayendo, sino de verdaderamente hacer un museo de sitio. Entonces todavía nos falta armar lo específico del museo de sitio en cuanto las autoridades le den permiso a los Suárez y a Alfredo y a Esteban de construir una edificación con cuyo dinero se podría convertir el Poliforme otra vez en un centro cultural poliangular, o sea, un polimórfico, un poliforme realmente. Y restaurarlo. Entonces, en realidad no terminamos, pero teníamos que concluir. Pero la serie también descubre espacios tan imbláticos como el Poliforme, pero descubre espacios muy desconocidos como el mural en la anda. Ay, sí. Que son prácticamente desconocidos. Y que es una belleza. Exacto. Entonces eso también es muy valioso. Si uno quiere, uno puede además ver la serie y pensar en visitar lugares que uno no ubicaba con facilidad. San Miguel de Allende. También. San Miguel de Allende. San Miguel de Allende. No solo visitar estos grandes murales, sino también visitar las casas particulares, porque sacamos muchísimas obras de colecciones privadas inéditas, que también eso fue todo un trabajo de investigación impresionante. Entonces es conocer a Siqueiros como un prisma en todos sus aspectos, pero también al siglo XX desde esta visión no totalitaria, pero Siqueiriana también en movimiento. Uno tiene que estarse moviendo. Entonces sí, es un artista que puede seguirse trabajando y seguirse trabajando y seguimos encontrando cosas y seguimos comprendiendo cosas. Recientemente, por ejemplo, fuimos a los murales restaurados de San Ildefonso. Entonces Irán y yo estábamos, redescubrimos ese lugar que hemos estudiado un chorro y nos dimos cuenta de ciertas cosas, la limpieza que se les hizo, descubrió otras nuevas. Entonces siempre es un constante redescubrirlo y darle relecturas también respecto a lo que estamos viviendo en el presente. Y el material de archivo. Napoleón, perdón, tú tienes contacto con los medios. ¿Has tenido algún feedback, algunos comentarios a partir de esta serie de gente, de personas, de maestros? Sí, 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 sí. Muchas opiniones, evidentemente, todas positivas en términos del gran trabajo que se hizo con esta serie. La investigación, como mencionaba Armando, lo que hay detrás, las horas de investigación documental que hay allí es impresionante. Los datos, archivos, datos duros, etcétera. Pero sobre todo también el trabajo estético y que ha sido muy reconocido. Inclusive un excompañero de Fundación Cultural Televisa de los años 70 que hacíamos el programa de introducción a la universidad, ahora está trabajando en el estado de Jalisco y me puso, ¿cómo hacer que esta serie se pase en el canal en el que yo estoy? Porque es impresionante, es maravillosa. Enrique Collía se llama. Y digo, es que habría que buscar la forma y que no nada más quedara en este sentido, en un medio, claro, se transmitió aquí en el Canal 22, pero darle mayor difusión, inclusive en países de Hispanoamérica, en Latinoamérica. Claro, que estuvo en todas partes, desde Estados Unidos hasta... Claro. Está subtitulado en inglés, o sea que se puede... Además, ya está... Podría ser. Ahora que mencionaba un poco el referente que es Siqueiros para la UNAM, una anécdota, cuando se cumplieron los 40 años de la construcción de CEU, se hizo un documental y quien lo dirigió fue el maestro Alfredo Yaskovics. Y yo fui el conductor de ese documental. Entonces, hicimos las grabaciones, las locaciones de las instalaciones deportivas, el estado universitario, en fin, de toda CEU. Y dice, vamos a dejar el corazón de CEU al final, grabar el corazón de CEU al final. Y yo pensé, la Torre de Rectoría, evidentemente, ¿no? Y le digo, maestro, pues te refieres a la Torre de Rectoría. Y dice, no, al mural de Siqueiros. Claro. ¿Y sabes quién fue el fotógrafo ese documental? Alejandro Cantú, el fotógrafo muy reconocido ahora, nominado a la VIL recientemente por la última película, y en ese momento era un alumno de Euskófics. El tiempo es terrible, es de hierro. Y me gustaría que tú cerraras con un comentario, tenemos 30 segundos. Bueno, una de las cosas muy importantes del internacionalismo de Siqueiros es que, entre otras cosas, él es el padre del Action Painting, es el padre de Polo, que es el padre de Philip Guston. Claro, claro. Sí, es decir, lo que es muy importante es que nosotros reconozcamos que así como la universidad es un lugar del saber, es un lugar de la técnica, es un lugar del trabajo intelectual a fondo, Siqueiros eso lo tenía clarísimo. Y por eso su arte es grande, por eso es que sigue vigente, y mientras más lo vemos, más vigente se hace. Yo espero que efectivamente esta serie se le dé más lugar porque plantea y muestra algo que solamente se puede hoy día a través del mundo de la computadora. Es una serie hecha para la historia, entonces va a verse durante mucho, mucho, mucho tiempo. Qué bueno que pasó conmemorando los 100 años del muralismo en México que fue este año. Entonces, gracias por haber hecho esto. Y además esta serie nos está permitiendo ya mirar a este gran pintor con un ligero aumento de luz, olvidarnos de ese pasado muy político que a veces se le ha encerrado para ver al gran artista. O no olvidarlo, compregarlo, contextuarlo. Pero ponderar sobre todo su capacidad plástica. Gracias por estar aquí. Gracias. Me dio mucho gusto. Gracias Irene. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en este último capítulo hasta el momento porque Irene no se queda quieta nunca. Dedicada a David Alfaro Siqueiros. La brisa que está soplando viene fresca de los montes y en su movimiento lleva las mujeres y los hombres. Las mujeres y los hombres y sus voces descontentes y los gritos de esta gente.